No es para un mes, es de una vez, porque señores, nos están acabando los delincuentes. Lo de fuera y lo de aquí adentro, hay muchos, oyeron, aquí hay muchos, aquí toditos sabemos quiénes son los ladrones, pero, Salvador, no estamos, no podemos hacer temas políticos aquí no quieren nada, aquí es la delincuencia, a los dos lados. La primera vez, quiero darles la bienvenida a todos, porque la idea principal de esta convocatoria es la conformación de un comité de gestión para la tranquilidad universal de la cultura. El problema que nos queja a todos, es lo que pasa, cada uno aquí ha sido correcto, de alguna manera, de alguna manera ha sido correcto, Obama fue correcto, de los desmanes y la imprudencia de lo que cometen los hechos aquí en nuestro lado, de una u otra manera, bien sean nuestros hijos, nuestros hermanos, un hijo y un amigo, pero nos toca a todos este tipo de cosas. Ven, por eso sé que al igual que yo, todos estamos preocupados y estamos aquí hoy, déjame a nuestros hijos, dejando a nuestras mujeres, dejando a nosotros como dicen en la casa, porque estoy aquí, porque si estamos preocupados de verdad, hay una preocupación de verdad, es un tema tocado por todo el mundo aquí, ya no hay manera de encapar, usted buscará cualquier trabajo, es decir que hay que tomar acción, lo mato, entonces yo le propongo a todos la conformación de ese comité gestor, de aquí en este barrio, comité gestor, no vamos a decir que sean las personas que están dispuestos a trabajar en ese comité, para que este barrio esté tranquilo, esté tranquilo, que tu hijo pueda salir otra vez a la cancha, ir a la iglesia, con hacer bien, y a la cancha, a los lugares deportivos, y a las iglesias, y a las escuelas, con la tranquilidad que se merece, porque sabemos todos los que no están en la calle, que el que anda vestido es un lugar de la vecina, y de gozadera, de la llave, y del baño, y del baño, y del baño, la cosa no puede venir bien, para que no queramos ahorita, querer renunciar, que el que esté en un lugar donde se pervierte, el padre crea que está en la iglesia, no, no, el que esté en un lugar de eso es algo malo, por eso tenemos que educar a nuestros jóvenes, para que sepan que los lugares santos, son estos, los lugares santos, son las iglesias, los lugares santos, son las escuelas, por lo tanto, nosotros que nos olvidamos todos, ya tú, yo, y todo el mundo, dejámoslo venir aquí, por lo tanto, esto se desocupó, y ha sido ocupado por lo que anda negocijé en la calle, lo que anda en el Pasola, y lo que puede es que les pudo, les hemos dado puertas francas a todos, ¿cómo lo cerramos? Bueno, por lo que estamos haciendo, formación de este comité, de tranquilidad del baño, ven, aplausos. Paulín, buenas noches para todos, a propósito de lo que dice Salvador, de los atracos, yo creo que en mi familia debemos tener el récord guine de robo y atraco, yo tengo dos hermanas gemelas, las dos las tracasas, donde mi mamá se ha metido tres veces, intentaron arrastrarla, quitarle una garantía, al hijo mío con su mamá le quitaron una cadena, a otro sobrino le quitaron una cadena, en la compañía allá de mi hermano nos robaron dos veces, o sea, que yo creo que tengo el récord de familia, y no es porque sea yo, ni porque es mi casa, porque dice un viejo amigo mío, que hoy es zapatero, mañana puede ser chata, hoy no ha tocado a nosotros como familia, el último, la hermana mía la rataron en la 27 de febrero de la huelga, y delante de sus hijos la tiraron a un contén y le quitan la cartera, y le dijeron cuidado si te mueve y no mira para atrás, entonces que esto es un asunto general y es una degradación social que estamos viviendo en el bar, y yo entiendo que esto es una idea y una decisión muy atinada y muy buena, pero que debemos tener el concurso de todos, o sea, que no seamos observadores, que seamos participantes, que cuando se convoquen a una actividad, vayamos y cumplamos con lo que se acuerde en la actividad, yo entiendo que felicitarnos cada uno de nosotros por los que estamos aquí, porque sería el primer paso para rescatar el buen vivir del barrio, y que se sepa que esto debe ser una lucha, no en contra de nadie, sino en favor del barrio, gracias.